Caracas, Magallanes y lo revisamos a continuación en la parte alta del segundo Mario Lison Conecta cuadrangular por el left Ezequiel Carrera estaba en las bases y anotaba los dos cuadrangulares de Mario Lison en Ciudad de Leones En este round robin, baja del tercero José Duarte conecta doble por el rey Jesús Aguilar Se venía para la casa En la parte alta del cuarto Eliezer Alfonso se va para la calle de Paseíto, Honrón Solitario por el center field Y anota allí en carrera otra más para la causa de navegantes del Magallanes En la baja del quinto, Azdrúbal Cabrera conecta sencillo por el rey donde José Duarte anotaría también en carrera Y Ramón Cabrera avanzaría en la segunda almohadilla Celebra Azdrúbal y anima al público Jesús Humán Conecta doble por el center Ramón Cabrera anotaría Azdrúbal Cabrera retirado en home out Allí puesto out en el home, Jesús Humán avanzaría a tercera Y en la alta del décimo se fue para entradas extras Remy Ozuna conecta triple por el center field Argen Mijías se vendría para la casa Con la de la diferencia, este juego se fue a entradas extras evidentemente Ya el cuarto extra inning seguido para el equipo Leones del Caracas El Bravo Pueblo En el estadio José Bernardo Pérez de Valencia Todo listo para lo que será este interesante encuentro El último de la serie entre estos dos equipos en el round robin Navegantes del Magallanes hoy en el primer lugar junto a Caribe de Anzuate y Águilas a medio juego Revisamos el line up la ofensiva del conjunto Águilas del Zulia con Freddy Galvis como primer bate José Flores hoy como segundo toletero y camarero Henry el Pollito Rodríguez en la antesala y tercer bate Ernesto Mejía productor del año y más valioso será el cuarto bate Alex Cabrera como quinto y designado Alex Romero hoy aparece como sexto en el jardín derecho José Pirela en el jardín izquierdo Séptimo bate Félix Pérez hoy en el octavo lugar jugando la pradera central Y Sandy León nuestro entrevistado El receptor y noveno bate El line up del manager Luis Dorante La batería del equipo viene súper fuerte Al igual que Fagwax Los hombres que van a enfrentar al lanzador Gustavo Chacino Y abridor por parte del equipo Navegantes del Magallanes Cuando observamos ahí el dog out Veían el del Zulia Vemos ahora el del equipo Navegantes del Magallanes Ya listos los jugadores para saltar al terreno de juego Y vamos a revisar como estará Magallanes al campo Con Carrera, Chávez y Andrews en el outfield Sandoval, Elvis, Andrews en el campo corto Renio Zun en segunda Ramón Hernández en primera Y la batería hoy Jesús Flores y Gustavo Chacino Porque llegó la super defensiva De esta nada se le escapa la defensiva Fagwax Bien, vamos a ver a Gustavo Chacin Chacin, quien viene de una muy buena actuación Un juego ganado, uno perdido Lo perdió ante precisamente sus paisanos De las Águilas del Zulia Ha conectado 11 hits No le han hecho carrera limpia Tres boletos, ha ponchado 15 bateadores Dos partidos Dos entradas y dos tercios de labor 0-0-0 su efectividad Gustavo Chacin, bueno, lo llaman el silencioso Es porque pareciera no tener esas herramientas Que te vayan a deslumbrar Pero hace su trabajo constantemente Y el ritual de Pablo Sandoval En la tercera almohadilla Bueno, así que la mesa está servida Para un plato muy fuerte El conjunto navegantes del Magallanes Que viene de ganar par de encuentros De manera sensacional El Zulia que viene de pelear Con Caribe de Anzuategui Ayer perdió Y fue papuleado también En el encuentro de Antier Sí, ayer el equipo del Zulia Estuvo libre Ah, correcto Perdieron jueves y viernes Como decía el propio Sandy León El primer día Dejaron muchos corredores en circulación Dieron hasta 12 imparables Y terminaron cayendo Con el honrón de Gustavo Molina Y un día después Sí, masacrado el picheo Al caerse Austin Bivendier Que ni siquiera completó un inning De ahí en adelante Pudo Caribe sacar adelante el juego Pero bueno, ¿cómo que no? Se hizo una cajita de fósforo ¿Qué cajita no? El estadio El estadio Apenas dieron un fly honrón Y lindo Bueno, es que ese escenario Por eso Caribe diseñó La estructura En cuanto al draft de sustituciones Con bateadores Tratando de darle Y aprovechar esos ocho encuentros En el Alfonso Chico Carragel Bien, queridos amigos De toda Venezuela Ya todo está listo Llamen a sus amigos Y díganle Que el Chief of Fire Está llamando al play En el juego de hoy Freddy Galvins El primer bateador A las 5 07 minutos De la tarde Comienza el juego de pelota Y comienza la pelea De la sombra y el sol Y el estadio dificilísimo Bueno, de aquí hasta Buena parte de la noche Alta la primera mala Sin velocidad Contra Freddy Galvins Lo que sí podemos decirles Es que la brisa Muy tranquilita hoy Batazo en Foul La verdad que Para los Southfielders Damason Para los Inflicters Porque antes Lo que pasó Emplendicaba Con el Magallanes Mira la brisa Mira la brisa Estoy riendo la brisa Era más difícil ¿No? 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 Coger los play Como estaban Todas las vallas Que se han instalado Posteriormente De la publicidad Fue un papel Sumamente importante También En la manutención De los equipos Entonces Esas vallas Hasta cierto punto Pueden cerrar Y pueden Donde dejan los espacios Entonces Permitir La salida De la brisa Pero la brisa Generalmente Aquí viene Del right field Hacia el Center Left field Por cierto Que yo Cuando la bola Salió Uno de los fouls Que acaba de dar Galvins Que dio Galvins O sea Andoja la andaba Buscándola En el aire Se le perdió En el aire Y eso que Está comenzando Esto Aquí Inclusive Hechos Noticiosos Históricos No es un bombo Es un bimbo Siempre rico Siempre fresco Bimbo El alimento ideal A Sandus Si podemos observar Andrew Observó la pelota Se ubicó Debajo de ella Y observen Si tenemos la repetición Como da dos pasos Hacia su derecha Que es el factor Brisa Si señor Dos pasos de brisa Y dos pasos Sin brisa Bueno Allí está El señor Gustavo Yacil La verdad Que hay que Jugar Con esos Digamos La cuestión Atmosférica Ahí está Uno Dos Producto de la Excelente observación La de Dama Soblanco El joven Si cuatro Titanium Libera tu piel Hay que aprender A jugar En todos los deportes El factor brisa Es muy importante Sobre todo Esta pelotica Verdad Que al ser Pequeña Es factible Que la brisa Juegue con ella Flores bateando Es el Ambidestro Por segunda El tiro a primera Out Combinación 43 Otra cosa Pedro Nicardo Y Germán Y tú Tamaso También Yo quiero Somos tan fanáticos Del béisbol Como tú En Venezuela Béisbol Se escribe Con B De Vanesco Vanesco Contigo En el último Encuentro Magallanes Caracas Yo estaba observando Ustedes deben recordar Por supuesto Que estaban transmitiendo Ese juego Yo estaba viendo Estaba viendo Meridiano Como siempre Vivo Meridiano Como Meridiano Desayuno Meridiano Cobro Meridiano Cobro Meridiano Bueno y entonces Los malos bajos Que se estaban dando En el terreno Algo que Ojalá no sea un factor En el día de hoy Una línea tremenda Sin enemigos Para el left field Tremendo palo La bola Se va Se va Se va Y La B T Dándole La vuelta Al cuadro Con Ron Valtín Polar Batazo Con energía Valtín Polar Lo que nos gusta Pica adelante El equipo Zuliano Después de los out Y quien lo iba a hacer El pollito Que ya hace Pío Pío Picheo pegado Y estaba tratando De mantenerse Adelante en la cuenta De los bateadores Pocos lanzamientos En los dos primeros out Y aquí fue Agresivo Henry Rodríguez Le dio la pelota Aprovechando El factor Que estábamos Hablando previamente La bola Le dio Y empezó A moverse El jardinero Izquierdo Pero Estaba allá afuera Ahí pasa Llegó el cuarto bate De Ruhm El Del poder absoluto Ruhm Y de una vez Henry Rodríguez Extiende a siete La cadena de juegos Conectando al menos Un imparable Lo hace con este Honron Y aquí entonces La dependencia Digamos Tenemos que estar Muy pendientes Cuando tienen Los números de Mejía Dos cuarenta Para el hombre Que ha sido Señalado en el día de hoy Como el MVP De nuestra liga Ernesto Mejía Un Como él dice Que vino parido Ese premio vino parido Chicharrón son De Munchi Tan venezolano Como un chicharrón Son Bueno en este estadio Entonces Resulta que No es solamente Por arriba Sino por abajo Las incidencias Que puede tener En el juego Por los botes Alto largo Va atrás No es un bimbo Es un bombo Es un bimbo Siempre rico Siempre fresco Así amigo Termina este primer inning Vendrá el hot club Vanallene Sabatear Por primera vez Zulia hizo Una Una a cero el juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!